Otros temas, la falta de vigilancia y el constante asedio de los pandilleros en la zona han convertido al Cristo de las Galeras en el Cristo de la Vagancia. Pues de ser un punto para el turismo, así surgió originalmente, el mirador de la icónica figura se ha convertido en un lugar en el que el deterioro es mucho más que evidente. No lo cuidan, no les importa y deben de cuidarlo porque él es el que nos cuida a nosotros. La estatua de más de 20 metros de altura que fue construida en Saltillo con la intención de promocionar la capital del estado, actualmente continúa plagada de vándalos y pandilleros que se han apoderado de ella, a pesar de que existen cámaras de seguridad en la estructura que presuntamente tienen la finalidad de vigilar. El paradero turístico ubicado a la altura de la colonia guayulera muestra un descuido notable, pues la suciedad y las pintas son el principal problema, pues desde cualquier punto de la estructura se puede ver grafitis y mensajes obscenos, sin importar que se trate de un lugar consagrado. Jesús Pérez Trujillo, de oficio pastor, tiene a su cargo un rebaño de ovejas y en sus tiempos libres le gusta visitar al Cristo para encomendar a su familia y su trabajo, por lo que le ha tocado presenciar en diferentes ocasiones cómo los maleantes destruyen este monumento. Hacen cuenta que a los mismos pandilleros, pues no, debe de haber autoridad aquí en Saltillo de pararlos y de eso de que tranquilizarlos, porque ya nomás andan en la calle y ya quieren golpear a uno y a cualquier persona que ven, luego le quieren quitar el lineal y todo eso. Debe de hacer una autorización, como aquí, como que está el Cristo aquí, también deben de poner vigilancia, porque si no quieren vigilancia, pues al rato van a tumbar todo, que a veces también hasta parejas, pero pues también vienen hasta a tener relaciones sexuales allá de aquel lado, allá de aquel lado de un arroyo y se ve, pero ya nomás se acerca uno y luego como que se retira. El área de los baños ha sido desmantelada por completo, pues las ventanas y las puertas han sido robadas, al igual que el cableado, lámparas y estructura de metal que sin temor alguno han arrancado de su base con cegueta en mano. La capilla consagrada donde anteriormente se oficiaba la santa misa a los pies del monumental Cristo, ahora luce profanada, simulando una simple bodega sin uso, mientras que los tinacos han sido utilizados como contenedores de basura y excremento. Este monumental Cristo fue colocado en el 2004 en la capital del estado con una inversión superior a los 5 millones de pesos, y en cuanto a su diseño y ubicación, es similar al Cristo de las Noas en Torreón, Coahuila, el cual es una estructura de Jesús de Nazaret que, contrario al de las Galeras, continúa haciendo el milagro de atraer turismo a la región laguna. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.